Avanza el torneo abierto de fútbol en la cancha Cotraeco que tiene programación los fines de semana en este escenario deportivo. Pues se juega mejor que en una cancha de tierra sin olvidar que pues lo de tierra es lo de uno, por acá se puede jugar un poco mejor a la bola, un mejor fútbol y pues los muchachos se acondicionan un poco más a este terreno. En la fecha del fin de semana se enfrentaron los equipos de Copedrán y Tobar y Tobar. Bueno, Tobar, Melisa y Sami con más de cinco años en los campeonatos amateur de aquí a Barrancarmeja, el único objetivo que tiene principalmente, bueno, o independientemente para este 2019 es el abierto de la floresta, pero aspiramos siempre a estar dentro de las líneas competitivas, dentro de las fases de eliminación, en las fases de clasificación, en las finales, pues bueno, todo con la ayuda de nuestros jugadores. En el torneo participan más de diez equipos de diferentes sectores de la ciudad, en la sexta fecha avanza el torneo. Bueno, aquí vamos en una sexta fecha, ahorita vamos escalando a la sexta posición, vamos escalando casi a 12 puntos, una pérdida, un empate que tuvimos, pero con un buen balance deportivo. La verdad, yo armé un equipo para ganar, para ser campeón, pero usted sabe que para ser campeón hay que ganarle a todos, paso a paso vamos llegando a este objetivo. La organización tiene prevista la final para la segunda semana del mes de marzo.